Recuerdo ese día cuando te conocí baby Bastó solo un día para enamorarme de ti No voy a olvidarte, no voy a borrarte Prometo no hacerlo Que me quieres, que me amas Que me quieres, que me amas, que me adoras No puedo estar sin ti, mi vida es tan vacía Tanto que no he encontrado una salida Para solucionar todas mis fantasías Debo confesar que te amo todavía No puedo superar todos los momentos Que tú estuviste a mi lado Solo en tu corazón me siento abrigado Porque conmigo no te has airado No quiero que olvides lo que te dije Porque mi mirada solo en ti fijé Estaba solo en ti cuando te besé Y de tu mirada yo me enamoré Que me quieres, que me amas Que me quieres, que me amas, que me adoras Que me quieres, que me amas, que me adoras Que me quieres, que me amas, que me adoras Que me amas, que me amas, que me amas, que me amas Que me amas, que me amas, que me amas Que me amas, que me amas, que me amas Que me amas, que me amas, que me amas Que me amas, que me amas, que me amas Que me amas, que me amas, que me amas